Era solo una escaramucera, estas valientes adelitas hace ya su presentación, nuestra escaramuza charra y chel This brave adelitas and cereal cold now come to present, the escaramuza charra y chel Mejor que desde a caballo, que bonita tradición, y cuando estoy en el potrero voy a darle su porción Hoy tenemos una fiesta, que excita de su señor, vamos a portar aliento y a ventar un punto más Hoy Camila se prepara, sus arruendos con amor, ven y de echar los respetos, orgullo de mi vacío La rienda es puente y sombrero, bien piteado el cinturón Michel, amazonas de valor, Michel, escaramuza de corazón Michel, es la diosa del amor, Michel, escaramuza de corazón Ellas montan en el estilo conocido como abogrí o abogríacas, con ambas piernas orientadas hacia su lado izquierdo Y es por esta razón, que además de portar una sola escuela, utilizan una silla especial, tal Marta Llenada de alegría, ven como el mi equipo ganador, para recoger sus aplausos, abanico en posición Son doce los ejercicios, al compás de una canción, lo mismo basta Mariachi y los cruces precisión El cante de mi caballo, lo llevo en el corazón, y vestido de colores, un solar y su listón Que sin echarlo en mi lujo, o de libre locación Michel, amazonas de valor, Michel, escaramuza de corazón Michel, es la diosa del amor, Michel, escaramuza de corazón Mi madre fue escaramuza, mi madre fue florador Bonita la tradición, que mi abuelo nos dejó En mi partista le pegó una presentación El filero, un picadero, con albares, un honor El gusto de mi caballo, lo llevo en el corazón Un vestido de colores, un solar y su listón Que sin echarlo es mi lujo, o de libre locación Michel, amazonas de valor, Michel, escaramuza de corazón Michel, escaramuza de corazón Michel, el grandioso del amor Michel, escaramuza de corazón Se muestra presentar el descario y las tradiciones de la chavarria con elementos como vestido de adelita, monos de tela, sombrero y botas de montar que portan las amazonas Mujeres de acabatio, que bonita tradición Y cuando se me encontré, lo voy a dar de su porción Y aquí nos están regalando, el abanito, como le conocemos, el recogedor de aplausos Hermosa posada mexicana, el tipo de afecto por parte de estas hermosas, valientes e inteligentes, adelitas Y arriba las mujeres ¡Si señor! Michel, amazonas de valor Michel, escaramuza de corazón Michel, el grandioso del amor Michel, escaramuza de corazón Michel, amazonas de valor Michel, escaramuza de corazón Michel, el grandioso del amor Michel, escaramuza de corazón ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Fuelta el aplauso! ¡Ellos son parte de un equipo y como tal se despiden ofreciendo su hermoso corazón a todos ustedes! ¡Ay por qué no las despedimos también al ritmo de la música! ¡Venga! ¡Si señor! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Arreglo esas palmitas! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y qué bonito es lo bonito! ¡Ústima que sea tan poquito! estamos a punto de cerrar con brocha de oro esta presentación estamos súper contentos de tenernos aquí en esta su casa, en estos tiempos tan desafiantes que estamos viviendo mundialmente es un honor que ustedes hayan hecho un sacrificio para estar aquí con nosotros o al menos un esfuerzo para venir a pasar su servicio